El rapero estadounidense Snoop Dogg confesó que votará por primera vez en las elecciones 2020, porque ya no quiere el presidente Donald Trump en el cargo. Nunca he votado un día en mi vida, pero este año creo que voy a salir y votar porque no puedo soportar ver a este punk en el cargo un año más, le dijo Snoop Dogg al programa radial Real 92.3. El músico explicó que hasta hace poco se enteró que podía votar, ya que pensaba que no lo tenía permitido después de ser condenado en 1990 y 2007.